Buenas tardes, el justísimo señor don Rafael Esteve Secar, en representación de la Junta de Gobierno de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, académicos y académicas de la Academia Malagueña de Ciencias de la Real Academia de Bellartes-Santemos, señoras y señores. En primer lugar, le damos la palabra al comisario de la exposición, el doctor Juan Antonio Camilla Hernández, que nos hará una introducción al acto de hoy. Buenas tardes y muchas gracias, Fernando, señor presidente de la Academia Malagueña de Ciencias. Señoras y señores, yo voy a ser muy breve, solamente quiero recordar que esta es la tercera y última conferencia del ciclo de conferencias que la Academia Malagueña de Ciencias, en colaboración con la Sociedad Económica de Amigos del País, ha organizado para hacer un complemento histórico con la exposición que tenemos abajo del Pacífico en Málaga. ¿Y por qué? Pues porque creíamos que era una gran oportunidad el poder mostrar objetos que son de uso cotidiano en las islas de Melanesia con recordar el papel de España en aquella región del mundo muchas veces tan olvidado. Y además tener la oportunidad, como tuvimos en la anterior conferencia, de recordar a los malagueños que fueron, digamos, artífices de los primeros viajes a Filipinas y a las islas del Pacífico, que le dieron nombre y que fueron acompañados no solamente a Rubí López de Villalobos como malagueños, sino que fue acompañado de otros malagueños y andaluces. Pero también hoy todavía sigue habiendo malagueños, andaluces y españoles que trabajan en aquellas tierras y que siguen de alguna manera representando lo que es España y Europa ahora, pero también recordando lo que fue. Sigue habiendo mucha gente trabajando para sacar a la luz la historia de España en las islas del Pacífico. Y como recordaba el día de su conferencia Juan Carlos Rey Salgado, el propietario de esta colección que nos ha cedido de una manera totalmente desinteresada, son muchas las islas y los territorios que siguen manteniendo el nombre de estas, los nombres españoles que se dieron en el siglo XVI, XV y siguientes. Solamente recordarles que a partir de lunes inauguraremos como complemento también a la exposición. Una presentación de fotografías de gran tamaño en Calle Dario, en la cual habrá 50 fotografías de objetos que hay abajo en la exposición y también de personas de distintas etnias que fueron fotografiadas por Juan Carlos Rey Salgado durante sus años de embajador en aquellas islas y con las cuales se ha hecho algunos libros. También les invito a que a partir de lunes puedan visitar esta exposición en Calle Dario. Y agradeciéndoles a todos ustedes que hayan venido en esta tarde, que creo que es una tarde que nos repara de mucho interés teniendo la conferenciante que tenemos. Solo me queda agradecerle a Esther Cruces, no solamente que esté ahora aquí dando esta conferencia, viviendo y trabajando como trabaja ahora en Sevilla y yendo y viniendo cada vez que le hemos pedido algo desde la Academia para que nos ilustre con su conocimiento. Darle las gracias una vez más. Desearle también que en su trabajo en el archivo de Indias teca para los editores del mundo y seguir contando con ella y con su amable colaboración en el futuro, porque seguro que organizaremos más actividades. Muchas gracias, Esther, de nuevo, por su colaboración en el catálogo y en la participación en todas las actividades que organizamos en relación con el quinto centenario y con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Camiña. Buenas tardes de nuevo. Tengo hoy el honor de presentarles a la conferenciante que cierra el ciclo de conferencias organizado con motivo de la exposición. Sin duda, hay pocas personas más conocidas, respetadas y admiradas en el mundo cultural de Málaga que quien hoy nos va a deleitar con su conferencia NAO, Océano y Documentos. La doctora Esther Cruz del Blanco es académica y directora del Archivo General de Indias. Es doctora en Historia por la Universidad de Málaga y funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado. Ha sido directora del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, del Archivo de la Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda en Córdoba y también del Archivo General de Andalucía. Ha ocupado la oficatura del Servicio de Investigación de la Junta de Andalucía y ha sido secretaria del Plan de Album de Investigación. Fue jefe del Servicio de Investigación y Difusión del Patronato de la Alhambra y Generalife y en aquella época decidió y acompañó en su visita a los reyes de España y al presidente de los Estados Unidos y esposa. Hasta hace muy pocas semanas, a meses, ha sido directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga, en el que su labor ha sido realmente excepcional, modernizando y poniendo al lío una estructura tan importante para la memoria colectiva de toda la sociedad. Actualmente, como ya se ha dicho, es directora del Archivo General de Indias, sin duda, uno de los archivos más importantes del mundo. No solo es una gran profesional, sino también se ha dedicado a la docencia, siendo profesora asociada de archivística en la Universidad de Málaga y actualmente es colaboradora honoraria de la Facultad de Filosofía y Letras en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Ha sido secretaria y presidente de la sección de Archivos de Arquitectura del Consejo Internacional de Archivos y, en la actualidad, es vocal de la Comisión Evaluadora de dicho Consejo Internacional. Antes de ser directora, ha sido vocal del Patronato del Archivo General de Indias y también vocal de la Comisión de Archivos Históricos Provinciales del Ministerio de Cultura y Deportes. Todo su conocimiento lo ha plasmado en más de 260 conferencias y cursos en diversas universidades españolas y en foros nacionales e internacionales. También es profesora colaboradora del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto Andaluz de Administración Pública. Todas estas conferencias se han hecho impresas en más de 200 trabajos sobre archivística, archivos e instrumentos de descripción y también sobre la historia del Reino de Granada. Ha participado en la organización y descripción de diversos archivos colaborando en la elaboración de diversos planes para diferentes administraciones públicos. En su haber, tiene el haber organizado más de 45 reuniones científicas y congresos en colaboración con diversas universidades y otras instituciones y ha sido coordinadora o miembro de los comités científicos de más de 30 exposiciones sobre diversos temas, siempre relacionados con el patrimonio histórico, los archivos y los documentos. Asimismo, es miembro del comité científico de varias revistas especializadas, entre ellas la revista Archivi de Bolonia, Italia, la revista Archivamos de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, la revista Trías de la Asociación de Archiveros de Andalucía y miembro del Consejo de Realización de la revista Raya del Ayuntamiento de Archidona. Ha sido vocal de la ponencia técnica para la elaboración de la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. Está en posesión, entre otros, del Premio Málaga de Investigación correspondiente a la Asociación de Humanidades en su edición de 1989. Además de académica de número de la Academia Malagueña de Ciencias, lo es también de la Academia de Noble Arte de Antequera, de la Academia Andaluza de la Historia y miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Está en posesión, también entre otras distinciones, de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de primera clase. Pero usted no sólo es una personalidad reconocida en su profesión y en el mundo cultural de Málaga, de Andalucía, de España e incluso internacionalmente. Es sobre todo una persona trabajadora, al máximo, rigurosa, autoexigente, entregada, leal y colaboradora. Puedo decir con orgullo y agradecimiento que es de las personas que más trabajan en nuestra Academia, siempre dispuestas a aceptar ayuda en todo lo que se les solicita. Y no sólo eso, adelantándose con numerosas y excelentes iniciativas, iniciativas que le hacen a ella trabajar aún más. Desde hace unos días forma parte de nuestra Junta de Gobierno y se encargará de poner al día todo el tema de archivos y documentación de nuestra centenaria corporación. Pero no debo extenderme más, venimos a escucharla a ella. Doctora Cruz, muchas gracias por el esfuerzo de preparar esta conferencia y por venir a impartirnosla. Es un honor para la Asociación Económica de Amigos del País de Málaga y para la Academia tenerla hoy aquí. Así es de la palabra. Naos, Oceanos y Documentos. Tres palabras que voy a reiterar en el transcurso de estas palabras que voy a impartir. En el marco de esos otros mundos y en relación con el Pacífico en Málaga. Pero voy a hacer alusión a esos otros mundos, especialmente vinculados al mar y a los océanos. Algo que siempre, en el transcurso de esta charla, se reiterarán naos y océanos. Sin embargo, mi misión, así me lo propuso el comisario, el organizador de la exposición y de su catálogo, es hablar también de documentos. La relación tanto de la Academia Malagueña de Ciencias como de la propia Sociedad Económica de Amigos del País, con lo que se conmemora con otros mundos, el Pacífico en Málaga, es lo que todavía estamos celebrando, que es la primera vuelta al mundo navegando esa gesta realizada por Fernando de Magallanes y José Sebastián Elcan. Pero quiero recordar que hubo una colaboración previa entre la Academia Malagaña de Ciencias, el Archivo Histórico Provincial de Málaga, la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, para adelantarnos ya a esta celebración. Y fue aquella exposición que tuvo lugar, que se llamaba Sabores que cruzaron los océanos, y que fue inaugurada en el archivo que he citado en noviembre de 2018. Aquella exposición tiene sabores que cruzaron los océanos, buscaba mostrar la percepción de aquellos sabores, olores, frutos y frutas, también del conocimiento de algunas especias que acercaban todas esas experiencias al público, pero también mostrando los avances tecnológicos y de conocimiento que las expediciones hacia las islas de la especería y hacia el Pacífico habían aportado durante muchos siglos. Con aquella exposición también se quiso mostrar la importancia de los documentos para conocer todos los aspectos que pueden estar relacionados con la navegación, los descubrimientos de todo tipo y también con la organización que toda empresa de este tipo requería, tanto antes de partir como a su regreso. Porque los documentos constatan hechos de todo tipo. Lo contenido de los documentos es variado, tal vez como la vida misma. Por eso también recogen el ir y venir de mercancías, las compras y las ventas de alimentos, de especias y los productos que eran utilizados en la farmacopea, por atenerme solo algunas cuestiones muy importantes para el cambio que se produjo no solamente en Castilla y en España, sino en Europa. Con aquella exposición, la Academia Malagaña de Ciencias y el propio archivo quisieron mostrar de nuevo la importancia del patrimonio documental y además adelantarnos a toda una serie de actividades que comenzarían para conmemorar el año 1519. Pero también esta Sociedad Económica de Río del País organizó otra actividad de un ciclo de conferencias allá por el año 2014 que nos acercó a algunos de los asuntos que aquí vamos a tratar. Y también partí entonces una conferencia sobre la gestión de lo público y la importancia de los archivos y de los documentos en el momento de la ilustración porque de aquello iba aquel ciclo. Por lo tanto, se ha de tener en cuenta que lo que a continuación expondré mucho tiene que ver con la práctica documental y en concreto con el engranaje que la Administración en todo momento tiene que tener y producir documentos incluso con mayor importancia que la construcción o el flete de naves. El viaje de Magallanes y el car, el descubrimiento del Pacífico, la incorporación de este océano al control de la corona de España ha de ser analizado dentro de la política que durante décadas supuso el establecimiento de unos límites que permitieran el reparto del mundo conocido y, muy importante, el mundo por conocer entre Castilla y Portugal. Negociaciones y acuerdos con sus correspondientes documentos que debían tener el Beneplácito del Papa. La imagen del documento del Marqués de la Sonora, es decir, de Gálvez, en relación con esa maquinaria importantísima que fue el Consejo de Indias y luego la creación también del Archivo General de Indias, órganos, ambos instituciones a las que aludiré porque son importantes, necesarias, para entender lo que aquí voy a comentar. Ese reparto de lo conocido y de lo que era por conocer, ya digo que tenía que tener el Beneplácito del Papa, pero antes, antes de ello, empezaban a funcionar las Cámaras de los Reyes y, por eso, tengo que aludir al Tratado de Alcazobas del 4 de septiembre de 1479. Ojo, antes de que nada de lo que vamos a tratar aquí ocurriera, pero con aquel tratado firmado entre Isabel y Fernando, Reyes de Castilla y de Aragón, por un lado, y Alfonso V de Portugal por otro, es un tratado que efectivamente puso fin a la guerra de sucesión de la Corona de Castilla, pero sobre todo fue un acuerdo sobre las áreas de influencia a repartir entre Castilla y Portugal, primero en el norte de África, de ahí los acuerdos, por ejemplo, con respecto a la ciudad de Centa, y sobre todo en la costa atlántica, de manera que Castilla consiguió las Islas Canarias y Portugal contiene Madeira, Azores, Cabo Verde y Guinea. Muy poco después de que ahí tenemos el Pacífico con algunas de las rutas que aquí van a ser comentadas, pero solamente a título de que veamos un poco la ubicación geográfica. Me interesa más, ustedes no tengan por qué leerla, este documento. He dicho que el Papa repartía el mundo en nombre de Dios como su vicario en la tierra, y ese reparto que el Papa podía hacer entre reyes que también gobernaban por la gracia de Dios era fundamental para que los tratados suscritos de carácter político fueran efectivos. Por eso, muy poco después de que Colón llegara, conociera algo distinto, que todavía no se sabía lo que era, al Caribe y a las Antillas, el Papa Alejandro VI, en 1493, emite una serie de bulas, cinco en total, para ese reparto del mundo. Ahí en la imagen tienen la bula intercaeta. Quiero decir que la bula es el documento más solemne que emite la Cancillería Pontificia. Bueno, estas bulas, digamos que eran una sanción eclesiástica a ese reparto que ya Portugal y Castilla estaban comenzando a hacer. Pero junto a esta sanción papal, el documento realmente importante para comprender todo lo que sucedió en América, el Atlántico y el Pacífico, es el Tratado de Tordesillas que tienen en imagen. Un tratado que se firma el 7 de junio de 1494. Un documento que estableció las áreas de poder y de expansión entre Portugal y ya la Corona de España. Un tratado que estuvo vigente durante mucho tiempo, hasta 1777. Y que fijó una especie de línea fronteriza, una línea de marcación entre lo conocido y lo que fue más importante, entre lo que no se conocía. Es un tratado firmado entre los reyes católicos, de nuevo, y el rey de Portugal, en este caso Juan II, para el reparto de esas zonas de navegación y conquista en el Océano Atlántico y en el Nuevo Mundo. El Pacífico todavía no se conocía, pero el Tratado de Tordesillas tuvo una gran importancia también en ese océano. Portugal consiguió que los españoles no interfirieran en las rutas de navegación del Cabo de Buena Esperanza y con ello su repercusión, lo que yo tuve repercusión, luego en el Pacífico. Y Portugal no navegaría por las recién descubiertas Antillas y todo lo que después aparecería. Este documento, que tienen en imagen, fue declarado en 2007 por la UNESCO Memoria del Mundo, es decir, Patrimonio de la Humanidad, un patrimonio compartido por España y Portugal y con la repercusión que tiene para toda América y entidades políticas actuales en el Pacífico. Es curioso, es un origen de lo que los archiveros, los diplomatistas, mencionamos como un documento original múltiple, porque hay dos, el que se conserva, lo tuvo el rey de Portugal y el rey de Castilla. España, en el Archivo General de Indias, que es este, conserva la parte portuguesa y cabeza así, nos, don Joao. Y en Portugal, en el Archivo de la Torre de Otombo, el Archivo Nacional de Portugal, se conserva el signado por los reyes Isabel I y don Fernando. Es considerado este tratado, el primer tratado moderno de la historia europea. A finales del siglo XV, España y Portugal eran las dos potencias europeas del momento. competían por liderar la expansión ultramarina. De ahí que los principales protagonistas de los primeros proyectos y de la vuelta al mundo hubieran recorrido los centros de poder de ambos reinos, pues conocían muy bien los intereses, no solo de los monarcas de Castilla y de Portugal, sino de una pléyade de consejeros, dignatarios, mercaderes y hombres de negocios dispuestos a invertir en estas empresas. No obstante, desde la aceptación y autorización del primer viaje iniciado por Cristóbal Colón, la corona de Castilla será el motor de estos viajes que buscaba el levante por el poniente. Y los reyes doña Isabel y don Fernando dispusieron con gran rapidez la creación de las relevantes instituciones necesarias para la organización y control de estas empresas y para la consolidación de los territorios y mares incorporados a la corona. Una maquinaria administrativa que forma parte, junto con otras reformas, del nuevo Estado moderno. Cuando Magallanes inició su viaje, ya se había creado en 1503 la Casa de la Contratación, con amplios y variados cometidos, entre ellos el relevante papel jugado en la formación de cartógrafos. Creo, creo que hay especialistas en la sala, que la Casa de la Contratación es un organismo o administrativo ejemplar, ejemplar incluso para nuestros días. Hay que ser respetuosos con los portugueses, habiendo inventado algo parecido años antes con la Casa de Ainda con sede en Lisboa. La documentación de la Casa de la Contratación se conserva en la actualidad en el Archivo General de Indies. Pero la historia, la historia con mayúscula, también está conformada por acontecimientos y resultados que podrían ser menores o quedan ocultos ante los acontecimientos que destacar. Y, además, quedan ocultos ante los hechos de armas, los personajes relevantes y quedan postergados algunos aspectos de la cultura material, ejemplo de la cual en la exposición que esta sede de la Sociedad Económica tiene en sus salas, quedan también olvidados el asunto de los intercambios de usos y costumbres y también las prácticas alimentarias y medicinales o de farmacopea que, tan unidas durante mucho tiempo, estuvieron a la botánica. La gesta de la primera vuelta al mundo evoca poder y gloria, fortaleza y riesgo. suele estar asociada a los nombres de sus principales actores, Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que ciertamente fueron protagonistas. Pero en este tipo de acciones, un individuo o un grupo de ellos está acompañado del esfuerzo, la inteligencia y el trabajo de otros muchos, aunque ciertamente solo alguno o algunos se llevan la gloria. Eso creo que se expuso muy bien en la exposición El viaje más largo, a la cubierta del catálogo, que tuvo lugar en el Archivo General de Indias y que hace 15 días se inauguró en San Sebastián. Como se suele decir en la ciencia administrativa, la escritura es garantía de una administración más cerebral que pasional, menos caprichos y mejor informada. La escritura, lo documentada, da criterio sobre las decisiones a tomar. suele ser objetiva en suma. Y esto es lo que se pretendía desde los primeros momentos que esos tratados deciden cómo repartirse el mundo. Y a partir de esos documentos solemnes, miles de documentos van a conformar esas garantías de una administración, que estamos hablando de una administración del antiguo régimen. Por lo tanto, ese procedimiento administrativo, que siempre tiene un reflejo documental claro, es definido, su contenido en España, mediante diversas disposiciones, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero, ojo, aquellas disposiciones que los ilustrados determinan para el procedimiento administrativo, para el conjunto de documentos, incluso para los archivos, ya procedían de normas que expresaban la composición de esas unidades documentales que se remontan al siglo XVI, entre otros muchos lugares en esas instituciones que ha citado la Casa de la Contratación y el mismo Consejo de Indias. Documentos que en la actualidad se conservan en el Archivo de Indias como he citado y también en el Archivo General de Simancas. Fíjense la importancia que los documentos tenían desde el principio. Este es uno de sus documentos, es un documento despachado con Juan Díaz de Solís, piloto mayor de la expedición de 1519. Este documento no es nada solemne comparado con lo que antes he mostrado. Sin embargo, ahí está el acuerdo, un despacho es, le encargo, el Rey le encarga a hacer en su nombre determinadas cuestiones. Documento muy simple, o le llamaríamos acuerdo con cláusulas. Varían poco estos documentos de los que hoy emplean. Tanta importancia, tenían documentos en apariencia tan simples como estos, que en las ordenanzas del Consejo de Indias, ese órgano que regulaba el Gobierno, la Administración, la Justicia y Hacienda de las Indias, en esas ordenanzas de 1571 se dice lo siguiente. De todas las provisiones, cédulas, cartas y otros despachos nuestros, que de oficio se libraren y despacharen en el Consejo de Indias, y si hubieran de enviar a aquellas partes, se envíen duplicados en diversos navíos, encaminándolos por donde más convenga, con buen recargo de cubiertas. Por lo tanto, estas ordenanzas están persiguiendo tanto la custodia del documento y su conservación, como asegurar la recepción del documento y por lo tanto la aplicación de lo que en el mismo ha sido ordenado. Por lo tanto, había duplicados de todo y se recomienda y por donde más convenga, es decir, que sobre todo se cuidaba de que el enemigo en el botín que se llevara, una de las cosas que más peligro corría era la documentación, de manera que en otro tipo de documento se recomienda que cuando se vea un enemigo venir, lo primero que se tira al mar son las sacas de documento. Y además dice esta ordenanza que a buen recargo de cubiertas, es decir, fardos, sacos, arcas bien cubiertas, que tenían que estar en el mar durante una travesía larga y la humedad y el agua es el grande enemigo del soporte papel. Ya hace tiempo, el profesor Ferdinand Rodel observó pertinentemente que el imperio español se basó, lo voy a citar, en una gigantesca empresa de transportes por mar y tierra, además de los incesantes transportes de tropas. Exigía la transmisión diaria de centenares de órdenes y noticias. Todo ello iba en bolsas, portacartas, fardos, arcas, como he citado. Y él sigue diciendo, unos lazos silenciosos, pero vitales, de una realidad tan extensa y dispersa como las tierras y las riquezas de las indias. Considero en este sentido que se ha de tener en cuenta lo indicado también por el profesor Romero Tallacic, a saber que por el armazón de puertos, pajeles, galeones, decir, montones de navíos, cito a Manolo Romero, pasaron mucho oro y mucha plata, muchos productos valiosos, pero también circuló y corrió la comunicación escrita en unas dimensiones cuantitativas desconocidas hasta entonces. Creo que podemos afirmar que la historia sobre la navegación por el Atlántico y por el Pacífico está obviamente vinculada a los navíos y a los hechos de armas, pero sobre todo a los documentos. La ampliación de fronteras y territorios, claro que se valió de este tipo de navíos más pequeños, que este es un galeón más pequeño que figura en la imagen. Pero las fronteras del conocido como Nuevo Mundo, que es una expresión muy general en la documentación, el Nuevo Mundo estaba sin saber que era nunca el Nuevo Mundo. Prácticamente hasta el siglo XVIII se siguen descubriendo la parte del norte de América. Esa tierra firme, ese Nuevo Mundo, que los documentos mencionan como tierra firme e islas del amar océano. Todo ello se expandió por los océanos Pacífico, el Índico, por supuesto, el Atlántico. Y de ello, por ello, entra en la historia centroeuropea, ojo, en la centroeuropea, esa visión europea del mundo y de la historia, que eran las islas filipinas, bien conocidas para los emperadores chinos, pero no para el mundo occidental. Las islas filipinas entran en la segunda mitad del siglo XVI en los circuitos administrativos, mercantiles, militares, pero también culturales, y con ello se propició el intercambio de todo tipo de manufacturas, de frutas, frutos, las codiciadas especias y plantas para muy diversos fines. A partir de la primera mitad del siglo XVI, comenzaron los intercambios que propiciaron la apertura de un camino para nuevas especies botánicas de la fauna, para manufacturas asiáticas a lo largo del Índico y del Pacífico, lo cual cambió las formas de comer, de cocinar, de percibir nuevos olores, y propagó también por aquellos territorios y mares los usos y costumbres de España que, como antes se ha citado en la presentación, que miraron por aquellas tierras e islas instaladas. También hubo influencia del pensamiento y también de las colonizaciones ideológicas a través de la evangelización. Podríamos imaginar el comienzo de este deseo por hallar aquellas islas de la especería, como indican los documentos, otros relatos, en el principio eran las especies. Sabemos ese deseo por alcanzar aquella parte del mundo desde época romana, gracias a las fuentes conocidas, si bien estos caminos eran todos terrestres, de ahí que resuenan los topónimos de Ornuz, Adén, la Radiantarrabia Feliz, Basora, Bagdad, Damasco, Beirut, Trevisonda, Yeda, El Cairo, Alejandría, Venecia y Constantinopla. También los hechos bélicos, los avances geopolíticos hacia el este, conocidos como las cruzadas, revestidos de la parafernalia de la Guerra Santa, muchos tuvieron que ver con el control de aquellas frutas, por mar, las del Índico y por tierra, que permitían el comercio de las especias, también de la seda, de la porcelana, del marfil e incluso del papel. Aquellos mundos lejanos eran conocidos, el control era ejercido por diferentes estructuras políticas, religiosas y culturales, sobre todo islámicas. En este contexto es en el que se ha de circunscribir el descubrimiento de América, pues recordemos que Colón pretendía llegar a India, una de aquellas partes donde crecían y se comerciaban las especias. y se logró llegar a aquellas islas de la especería en un tiempo después, con la gesta llevada a cabo por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Velcán. Y aunque no nos podemos adentrar en ello, sí he de recordar, empleando las palabras de Estefan Frig, en relación con Magallanes lo siguiente, le cito, En el transcurso de la historia es siempre un momento admirable aquel en el que el genio y el nombre se combina con el genio del tiempo, cuando un individuo clarividente asume el anhelo creador de su época. Y, en relación con Magallanes, es clara esta frase, por supuesto, su inteligencia, astucia para otros, conocimientos científicos, en un momento adecuado, recordemos, como he dicho antes, que Portugal y Castilla, luego España, estaban peleando por llegar a este sitio. De la gesta de Magallanes y el Cano, se consigue un establecimiento de una ruta permanente del Galeón de Manila, también llamado la Nau de la China, que una vez al año surcaba el Pacífico hacia Acapulco y a Manila, en un intercambio de mercancías, ojo, y de correspondencia, que funcionó esta ruta desde 1571 hasta 1734. De esta forma, Manila, las islas que ahí están representadas en la imagen, y las Filipinas, también lo que hoy Indonesia, Indochina, parte de China y Japón, se introdujeron en ese mundo de intercambio para productos, manufacturas, que llegaban con avidez a Europa, y que eran siempre productos muy cualificados y muy caros, eran el símbolo del lujo. El Océano Pacífico había sido avistado por primera vez en 1513 por Vasco Niña de Balboa, y tras aquel primer encuentro, recibió la dominación de Mar del Sur. Pero el conocimiento de este inmenso piélago y el dominio del mismo se inició cuando unos navíos de la corona de Castilla lo cruzaron en su plenitud. La epopeya tuvo una enorme repercusión en la geopolítica, en las estructuras socioeconómicas de las formaciones políticas europeas, tuvo efectos en los avances técnicos y científicos, en el intercambio de manufacturas, como he dicho, y desde luego en los usos alimenticios y en otras cuestiones, todas ellas importantes, puesto que tuvieron un reconocimiento rápido en los escritos de los historiadores de la época y en los tratadistas. El atento narrador de la circunnavegación, Antonio Pigafetta, anotó en su diario, que tenía a bordo, el hito que acaecía por primera vez. Voy a citar las palabras de Pigafetta. El miércoles 28 de noviembre de 1520 desembocamos del Estrecho para entrar en el Gran Mar, al que enseguida llamamos Mar Pacífico, en el cual navegamos durante tres meses y veinte días sin probar ningún alimento fresco. Aquí realmente empieza la epopeya con su tragedia. El océano Pacífico representaba la posibilidad de alcanzar las islas y lugares de los cuales procedían las especias y los condimentos que fueron codiciados durante siglos. Eran productos que satisfacían la vanidad, mostraban el poder de quienes las empleaban y eran también utilísimos elementos para la condimentación y, sobre todo, la conservación de la comida. No había neveras, por lo tanto las especias servían para conservar, pero también para uso médico de los boticarios y de los drogueros. Por ello, durante centurias en documentos administrativos y textos literarios resuenan los secos de la pimienta, el jengibre, el clavo, la canela, el alcanfor, la nuez moscada, entre otros. Estas rutas tradicionales, ya he dicho que eran bien conocidas, principalmente las terrestres, mientras que las marítimas se ampliaban bajo el control en el siglo XV de los portugueses y sus aliados en entidades dinámicas que iban desde el sur de Arabia hasta Indochina y la actual Malasia. En este sentido, se alcanzó el objetivo de llegar a los territorios productores de la especie y condimentos altamente valorados, pero gracias, este acto se organiza gracias a la academia de ciencias, insisto, todo esto se consigue también gracias al progreso tecnológico y hoy lo llamaríamos científico. En este sentido, se ha de recordar que los viajes comentados de Colón a Gallán y el Cano, y luego otros, no se hubieran podido realizar sin los avances ya experimentados por España y Portugal en relación con la ciencia de la navegación, la cartografía, la cosmología y la construcción naval. El empeño por soslayar esos monopolios, sobre todo el de Portugal y esas entidades islámicas, y llegar a Oriente por otra ruta, fue el motivo de la empresa de Cristóbal Colón primero y de Magallanes después. Estos personajes y los que dominaban el mundo económico y social que frecuentaban ellos eran conscientes del valor de las especias y se empeñaron en indagar una ruta que les facilitase el acceso directo a las islas de Poniente, que así se denominaban, o de la especiaría. Fernando de Magallanes encontró esa ruta parítima bordeando el continente americano tras una larga travesía que permitió alcanzar las asiadas islas de las especias, el maluco, las molucas. Esta llegada fue temporal, pero su cruce implicó el inicio de la presencia española en Oriente a través del Pacífico. La reunión de los españoles a las islas Filipinas y el encuentro con sus habitantes propició unos intercambios, como ya he dicho, permanentes entre Asia, América y Europa. El viaje, culminado por Juan Sebastián del Cano, sigue en la actualidad asombrando por su dimensión espacial y territorial. Yo también diría que por cierta sin razón, que aquella tripulación que se veía mermada cada día prácticamente, el empeño personal quizá con un punto de locura de algunos de ellos, como en algunas ocasiones se ha estudiado. Otros prosiguieron este avance y los descubrimientos que ellos aparejaban hasta ser establecidos, ese tornaviaje que permitía navegar por el Pacífico hacia el norte, como ya he dicho, desde Manila a Acapulco en Nueva España, aprovechando otro recurso importantísimo que tiene que ser gracias al conocimiento y ancestral, los monzones. El contexto histórico de este acontecimiento, el de la primera vuelta al mundo, es el comienzo del reinado de Carlos I, un periodo convulso, unos inicios difíciles para el monarca y especialmente para la corona de Castilla, en los que no se hace perder la perspectiva de los problemas derivados de la política internacional que el monarca diseñaba en Italia y en los Países Bajos. El 22 de marzo de 1518, Carlos I otorgó a Fernando de Magallanes, este es el título importante, Comendador para iniciar el proyecto perseguido durante varios años. Comendador. Fíjense que una palabra arrancada de las actuaciones medievales todavía. Estos marinos se investían de aquellas prerrogativas de la lucha, de conquista, que durante muchos siglos tuvo lugar en el suelo español. Con ello, iniciaron los preparativos de la expedición y cobraron impulso todas aquellas negociaciones que Magallanes tuvo que llevar a cabo hasta que en agosto de 1519, con 5 naos y 250 hombres, se hicieron a la mar en Sanlúcar de Barrameda. Por varios meses, y atendiendo a diversos motivos, la corte recibió noticias sobre esta empresa, mientras que esta transcurría de manera bonito, relevante y prioritario a los cometidos de la asignadura, alcanzar los lugares donde procedían las especias, fue conocido en un momento en el que Carlos I, ya emperador, se enfrentaba a una profunda crisis de su reinado y en el imperio. Pero al recibir la extraordinaria noticia, el emperador, el 31 de octubre de 1519, se apresuró a escribir a su tía Margarita de Austria, para informarle de la llegada de Juan Sebastián Elcano a la isla de las especias. Es decir, dentro de todos los problemas enormes en aquel momento, hay un hueco fundamental para comunicarse con su tía, la gobernadora. La exhibición de la exposición Otros mundos, el Pacífico en Málaga, nos permite recordar que esta muestra tiene lugar cuando aún se conmemora el quinto centenario de esa primera vuelta al mundo, que tuvo lugar entre 1519 y 1522. ¿En Málaga qué lugar ocupa en todas estas historias en mayúscula y en minúscula? Bueno, algunas sí que las sabemos bien. Muchos de ustedes recordarán el documento que ya mostramos, tanto en el archivo como en otras formas de difusión, de que hay 200 barriles de anchoa malagueña fueron incluidos en la expedición de Magallanes. Magallanes manda aquí a Málaga al maestre de la Nao Trinidad, una de las que partiría en la expedición, a comprar esos 200 barriles de anchoa. Barriles que debían estar puestos a una lengua de agua, dice el documento, aquí en el mal llamado puerto, porque en Málaga no había una errada. También conocemos a través de documentos del Archivo Histórico Provincial de Málaga, como el que tienen aquí en la pantalla, todos los distintos tratos y negocios que deben ser realizados para la compra de estas anchoas, que se van a pagar cuando lleguen a Sevilla. Esta compraventa de anchoa malagueña para abastecer la flota organizada al mando de Magallanes está también reflejada en los libros de la Casa de la Contratación, que como he dicho, están conservados en el Archivo General de Indias. Es muy importante. Un investigador, abezado, sabiendo investigar, puede contrastar, unir datos, la misma información, documentos distintos y de procedencia distinta. También, a lo mejor, por aquí, por Málaga, llegó quien, Magallanes, mandó para reclutar marinería. La expedición, la organización de la expedición, no tuvo mucho éxito en Sevilla. No se quería enrolar nadie allí. No sabemos si por qué realmente se iba a un sitio desconocido o cuál era el motivo. Igual era la paga, motivo de muchas negaciones para subirse a estos parques. Por ello, Magallanes envió a varios de sus subordinados a Málaga, Cádiz, el Condado de Niebla y otros puertos peninsulares sureños para conseguir marinería. Tal vez, algunos malagueños estuvieron tentados en ello. Pero, indudablemente, hay algunos personajes ilustres que sí conocemos su nombre y apellido. Vamos a ver si esto funciona. No. Ahora no quiere funcionar. No. Manolo, si puede. Para la siguiente. Yo continúo. Porque lo que quería mostrar es precisamente un documento de que ya se ha citado aquí, de Ruy López de Villalobos, que se conserva también en el archivo. ¿Dónde vamos? Espérate. Oye, oye. No, es que esto no quiere funcionar ahora. Bueno, yo sigo. Total, no les voy a obligar a leer los documentos, así que no me los voy a examinar. Se va. Se va. Bueno, pues ya está. Da lo mismo. La anterior conferencia de este ciclo estuvo dedicada, como ya se ha citado, a Ruy López de Villalobos. Y hemos de recordar que este personaje pertenecía al importante clan familiar malagueño creado por su abuelo, Juan de Villalobos, el cual es bien conocido por el doctor Luis Pobedano, presidente de esta sociedad económica, y por quien estas palabras le dirige. Esto es Juan de Villalobos. Y es una historia muy interesante porque este Juan de Villalobos, que fue uno de los conquistadores de la ciudad, fue regidor, es decir, una especie de concejal actual, mayordomo de su concejo, es decir, tesorero e interventor, que también lo sabía, recaudador de los bienes de los moriscos que pasaron a Allende, y ojo, proveedor de los bastimentos de las armadas de la corona entre 1508 y 1509. Juan de Villalobos, un hombre de armas, de tierra adentro, al llegar a Málaga se vincula en color negocio, acciones militares e incluso paramilitares del mar, de manera que fue receptor del quinto real de las tomas de África, la parte que le pertenecía al rey de los botines, fue alcaide del Peñón de Vélez de la Bonera, y veedor y proveedor de sus bastimentos, el profesor Rafael Gutiérrez conoce bien también este asunto, y además se aventura en los negocios atlánticos desde el principio, con responsabilidades en las Islas Canarias. La familia Villalobos tiene luego su nieto, Ruy López de Villalobos, encabezando esa expedición a Filipinas. Quiero recordar que la familia Villalobos tuvo un destecado papel en la revuelta de 1516 contra el almirante del Reino de Granada que se produjo en esta ciudad. Pero no se preocupen que hoy no voy a dar la lata con eso. Francisco de Villalobos, hijo de Juan y el padre de Ruy López, también fue regidor de Málaga, miembro destacado de su oligarquía, y mantuvo esta relación con los negocios, aventuras y carreras marítimas y atlánticas. La argumentación sobre Ruy López de Villalobos, muchas de las mismas, se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Málaga y han sido estudiados estos documentos, entre otros, por David Cueva, un gran licenciado en nuestra Universidad Malaviña. Pero hay muchos más personajes anónimos cuyos nombres, actos administrativos, contratos, testamentos, cartas de obligación, un sinfín de documentación variada se conserva, por ejemplo, en la sección de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Porque todo el mundo, antes de irse, de partir, de dejar a la familia los negocios, tenían que disponer los mismos y también los bienes del alma, los testamentos. Por ejemplo, en 1822, Ana Joaquina Plower da su poder a Juan Aguirre y Plower para que administre sus bienes, pues tiene que ausentarse para seguir a su marido, Juan Antonio Martínez, capitán general, que se va a la Capitanía General de las Islas Filipinas. Como esto, muchísimos otros ejemplos. Probablemente, la historia del descubrimiento, organización y administración del continente americano y de gran parte del océano, voy a ver si podemos, parece que no, bueno, da igual, son documentos relativos a lo que voy indicando, pero no, no te preocupes, Manolo. Probablemente, digo, esta historia del descubrimiento, organización y administración del continente americano y de gran parte del océano Pacífico, esté asociada a la navegación y a los hechos armados. La mención a todo tipo de navíos, a hechos bélicos, escaramuzas y enfrentamientos en los que las armas son las proclonistas, es cierta, no cabe duda. Pero la ida y venida de embarcaciones, el uso de espadas, alabardas, mosquetes y cañones, no hubiera permitido el desarrollo de entidades políticas y administrativas, la fundación y consolidación de poblaciones, el desarrollo social y económico. Esto solo se consigue con la insistencia de unidades administrativas que trabajan en pro de todo ello. Y así también ocurrió para Indias y todos los territorios ultramanianos. Y si hablamos de administración, hemos de tratar de documentos, porque sin ellos, las órdenes, disposiciones y peticiones no tendrían efectos. Ya hemos leído lo que decía la ordenanza del Consejo de Indias. Documentos, miles de documentos de todo, en todo momento y para todo. En este sentido, el Archivo General de Indias es el primer depósito documental para la historia del descubrimiento del nuevo mundo y de la administración española en América. Por todo lo antedicho y por lo que ya brevemente acabaré, debemos partir de una acción, que es que la historia de la administración, entendida como poder y actividad de organización social y gestión de ciertos recursos, está unida siempre al empleo de la escritura y la lectura. Tan importante era que en estas expediciones, en todo barco, iba un escribano documentándolo todo, que son algunos de los documentos que mostraba. Y era lo primero que se salvaba. Cuando la nueva historia llega a Sanlúcar de Barrameda, en 1522, con 18 personas exaustas, lo primero que entran son los escribanos y los secretarios a dar fe de lo que allí volvía y cómo se volvían. Documentos. Es imperiosa necesidad de tener documentos que validen actuaciones, que argumenten conquistas, que permitan asentamientos, sustenten tratos y contratos. Esa es la historia también del pacífico y del reparto del mundo conocido, que comenzó en los tratados y bulas que he indicado, pero que prosiguió en 1518, antes todavía de partir, con un documento que a mí me parece fundamental, que es parecido al que estamos viendo en la pantalla, que son unas capitulaciones en las cuales la corona indica todos los pormenores que tienen que existir en esa expedición. Las instrucciones precisas sobre la cadena de mando, los costes y financiación de la expedición, el aprovisionamiento de las naves, tanto en alimentos como mutillaje, herramientas y armas, todos los instrumentos de navegación y los pertrechos militares que allí debían estar. Y se redactó también una nómina de marineros y los cargos que ellos tenían que ocupar dentro de cada uno de los cinco barcos. Por respeto, quizá, a todos ellos, y que no los podemos nombrar, aunque yo traía también la nómina de los mismos, nombraré las naves, Trinidad, San Antonio, Concepción, Santiago, y la Victoria, que fue la única que volvió. Por lo tanto, organismos y diversas unidades administrativas y judiciales, oficinas de todo tipo y con diferentes responsabilidades, oficiales y escribanos por doquier, hicieron posible que esta incesante producción de documentos y la recepción y organización de los mismos para que los asuntos pusieran a ser despachados, diligenciados y, en su caso, aplicadas en las sentencias, porque también venían las sentencias judiciales. Esa enorme producción y recepción de documentos y la seguridad lo mismo hizo que ya en 1500 la reina Isabel estableciera un correo, un responsable del correo con indias, y en 1514 fuera creado el cargo de correo mayor de las indias, que les fue concedido a un personaje importantísimo de la corte de los reyes católicos primero y de Carlos después, como era el doctor Lorenzo Caliente de Carvajal. Gracias a la impresionante expedición de documentos y a la creación de un sistema de correos y de seguridad en el transporte de estos instrumentos, en la actualidad existe el patrimonio documental conservado especialmente en el Archivo General de Indias, pero también en el de Simancas y en el Archivo Histórico Nacional. Navíos, armas y documentos, una triada para gobernar y administrar, si bien por regla general son sólo evocados los dos primeros elementos, pero cada vez son más los investigadores, también los archivedos, que corroboran la importancia de la documentación en este engranaje. Una profesora, Anne Stoller, alemana, y ella es antropóloga, considera, la voy a citar, que el régimen colonial de España en las Indias fue ante todo una máquina hambrienta de información. Información, documentos que también se conservan en otros archivos, como he dicho, como los archivos históricos provinciales. Es recordar, para concluir, que el Archivo General de Indias fue una empresa de la ilustración, porque así retomo las palabras que dije en un principio. Esa sería otra historia para contar en otro momento. Los anhelos personales, la capacidad de negocio de los comerciantes de algunas ciudades españolas en el siglo XVI, la política de la corona y los avances científicos, mucho deben a los documentos y a los archivos. Todos, todos, buscamos hoy y buscaban entonces antecedentes y todos documentaban hechos, tratos, contratos y acuerdos. Por ejemplo, es conocido que Magallanes frecuentó la tesorería, es decir, el archivo particular del rey Manuel de Portugal y que en él consultó mapas de las costas, portuguanos y la libreta de abordo de otros marinos. Por ello siempre se ha especulado que Fernando de Magallanes, magalás para los portugueses, tuvo acceso a una cartografía con información sobre los espacios marítimos a recorrer en las Indias sustentales y orientales y que poseyó noticias directas sobre las volucas. No les canso más. Yo creo que junto a estas figuras excepcionales, a otros personajes anónimos y a esa cantidad de documentos, vamos a darle, quiero darle un sosiego también a la dimensión personal y humana de todo este granaje que he citado. Por eso, cuatro versos del poemario No puede ser así, de Luis García Montero, un poema que se llama Magallanes. Darle la vuelta al mundo es una buena excusa para insistir en el poder humano y en su fragilidad. Muchas gracias. Enhorabuena, Magistral, como siempre. Muchísimas gracias, Esther. Y, me parece, abrimos un pequeño turno de preguntas por si alguien quiere intervenir. Buenas, Esther. Buenas tardes, y muchas gracias. Yo tenía, aquí está donde estás, una coloca de esta vez que empezó. Como he mencionado un a dos veces, en Sváez, que está en Sváez, ahí surge en ese libro un conflicto de la llegada, con los esquivados entraron en Sváez, para tomar nota, y comentaste también el diario de Abono, que estuvo permanente y el italiano que lo escribió en Sváez, según dice Sváez, y hace un poco ha habido un... Sváez, porque no le gustó cómo se generó cómo se resolvió los que habían vuelto y no habían pasado el exceso después de una vez más grande. Entonces, lo que me preguntaba era si en el archivo supongo que habrá algo que se refiere a eso, porque incluso hace un poco, como en el periódico, o en el autocorriado, pues, reaccionando bastante en contra de la imagen que era de Juan Sebastián del Claro, el libro de Sváez, y entonces yo, como eso se contrasta solamente con documentos, quería saber un poco qué hay de eso. Bueno, yo cita Sváez porque creo que su obra sobre Magallanes es muy interesante, ¿no? pero no es un documento, lo que pasa es que él se documenta muy bien, ¿eh? Sváez que en su momento consulta las grandes publicaciones que ya hay sobre los documentos del Archivo General de Inglés, ¿eh? yo he utilizado las frases de él por la dimensión humana, también hay que dar de estos acontecimientos. Por otro lado, Pigafetta no es el escribano de la corona, ¿eh? No, no, ni siquiera es un escribano, Pigafetta va ahí en una cuestión también muy, porque todavía no se sabe muy bien, ¿eh? Es un italiano formado, humanista y entra allí al servicio de Magallanes. Por lo tanto, Pigafetta hace un diario personal, no es el diario de a bordo, ¿eh? Ni son los documentos de los escribanos, de la corona, ¿eh? ¿Por qué Pigafetta no menciona nunca a el cano? No lo sabemos, pero desde luego de quien sí habla es de su señor, como tu hijo de vecino, ¿no? ¿De quién me ha hablado? ¿De quién te está pagando? ¿eh? Y su obra que se conserva, de hecho, en la exposición esa que he puesto en la imagen se presentó. Estamos a haber expuesto y ahora en San Sebastián también, ¿eh? Es una obra muy importante porque recoge datos como el que antes he citado. Hoy hemos cruzado el estrecho, ¿eh? En el Archivo General de India sí se conservan documentos, fea, fiel, ¿eh? Hechos por escribanos, por secretarios, sobre la aportación de la expedición de Magellanes y el Cano antes de que muriera Magellanes. Realmente, el Cano nunca fue un protagonista de los hechos, sublevaciones, una nave que abandonó, le tocó porque a lo mejor era el más abezado militar cuando Magellanes sucumbe. ¿eh? hay documentos sobre él. Y luego la vuelta, ¿eh? De hecho, en San Sebastián se están exprimiendo la misma exposición que ha sido adaptada para el País Vasco, cinco documentos que se conservan en el Archivo Histórico de los Cádiz, de Magallanes, perdón, del Cano, solicitando al rey perdón. Allí nadie estaba muy contento con lo que había pasado, nos decían unas cosas, hay interrogatorios, ¿eh? Los interrogatorios son unos documentos, su nombre lo dice, donde estos organismos de la corona llamaban a todos a ver qué pasó. Y entre todos se construye la historia real. Esos documentos están. La mención que ha hecho a Stephen Sway es que, por un gusto, personal, ¿eh? A Pigaceta, porque sus datos son importantísimos, aunque, como todo en la vida, probablemente sesgados. Yo tengo que decirlo que el cuaderno de la relación de Magallanes no se encontró, no se sirve en tu opinión o no lo ha sido, pero no se tiene que se lo definen. probablemente no se ha olvidado. Ah, bueno, claro, es que de las cinco naves que partieron solamente volvió una. La primera se volvió por una deserción, ¿eh? Cuando estaban buscando el estrecho, en fin, otras se iban quedando porque algunas de ellas por no haber ya suficiente tripulación para manejarla, ¿eh? por lo tanto, había que desprenderse de cosas. Hubo un naufragio de barcos, de algunas naves, incendios. Ese, el diario de acuerdo de él, que no lo haría directamente Magallanes si no su secretario que daba fe, existiría. Pero yo, en su ausencia, que no exista, no veo que nadie quisiera ocultarlo, sino que los 18 que volvieron se comieron documentos, se comieron la madera como serrín. Ya lo dice Cigafeta, tres meses sin comer nada, fresco, ¿eh? Y todavía fue peor la vuelta del sur al norte de África porque conocían muy bien esa ruta perfectamente, pero no querían que los portugueses los cogieran. De hecho, bueno, se fueron retenidos, ¿eh? Porque venían cargados de clavos valiosísimos y sobre todo con la información que traían. No creo que la ausencia de ese diario, de esa recomendación, sea porque nadie quisiera que desapareciera, sino porque tantos hechos desgraciados a lo mejor dijeron con ese diario y con mucha más orientación. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, renova las gracias a este por esta interrupción, perdón, Ernesto. yo he leído muchos libros de Valls, por lo menos ocho días, y el de que llama La Vuelta al Mundo de Marajal, tiene el peor. es el peor y en segundo lugar, el pigafeta de té debía estar peleado con el cano, porque es que claro, el agua no tocó toda la vuelta del diario y que no lo quiten, pero puedo haber tenido una ley de un fac civil y busqué en el índice y no aparece la palabra el cano. Y él estuvo desde la poruca hasta que llegó a la poruca estuvo bajo el mato del cano y no lo nombra pero el cano es pebejado. Por favor. Yo creo que la fecha era un marrillo. Yo no sé, no sé, no sé, pero claro, hubo, hubo y además el que sabe o está en un barco, sobre todo en un barco pequeño y yo cuando entre alguno y ahora por la distintas razones también por el la responsabilidad que ahora tengo analizando estas cuestiones es que convivir en un barco que es la mitad de pequeño que esto en lo que puede pasar ahí día tras día sin comer, beber y dormir pues vaya a ustedes. Pero yo no quiero especular porque es de archivera además que hablo de lo que leo en los documentos. Pero es de los documentos ¿verdad? Muchísimas gracias por esta intervención y renovar las gracias al comisario de la exposición doctor Camiña que ha trabajado muchísimo para que podamos disfrutar de este ciclo de conferencias de la exposición que tendremos hasta el final de mes del catálogo maravilloso y de la exposición en Calle del Año y a Juan Pablo Rey que hoy no puede estar aquí pero que ha sido el padre de la criatura. Y muchas gracias a toda la audiencia por el 9 de julio viernes y el 9 de julio es para hacer los monumentos de agradecimiento a cada uno. Pues nada más. Muchas gracias Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.